Bienvenidos a Gatomanía, el canal de YouTube donde la pasión por los gatos cobra vida. Hoy hablaremos sobre las características únicas de los gatos naranjas. Los gatos naranjas, también conocidos como gatos rojos o tabi, son una de las variedades de felinos domésticos más populares y queridas en todo el mundo. Estos hermosos gatos de pelaje anaranjado cuentan con características únicas que los hacen realmente especiales. Una de las características más destacadas de los gatos naranjas es su particular patrón de pelaje. Aunque su base es de color naranja, estos gatos presentan distintas marcas que pueden variar entre rayas, manchas y espirales. Estos patrones son conocidos como tabi y les dan una apariencia única y atractiva. Además de su hermoso pelaje, los gatos naranjas son conocidos por ser animales muy sociables y amigables. Tienen una gran capacidad para establecer vínculos afectivos con sus dueños y otros animales, lo que los convierte en excelentes mascotas para familias y personas que buscan compañía. Otra característica interesante de los gatos naranjas es su tendencia a ser más tolerantes y pacientes que otros tipos de gatos. Esto significa que suelen ser más receptivos a las muestras de afecto y menos propensos a reaccionar de manera negativa ante situaciones estresantes o desconocidas. En cuanto a su personalidad, estos gatos suelen ser muy juguetones y curiosos, siempre dispuestos a explorar su entorno y a interactuar con las personas a su alrededor. Esta característica los hace ideales para quienes disfrutan de pasar tiempo con sus mascotas y de mantenerlas activas y entretenidas. Los gatos naranjas también son muy inteligentes y pueden aprender rápidamente nuevos trucos, lo que los convierte en excelentes compañeros de aventuras. Además, su inteligencia les permite adaptarse fácilmente a diferentes entornos y situaciones, lo que facilita su convivencia con otros animales y personas. A pesar de su apariencia llamativa, los gatos naranjas no son una raza específica, sino que su color y patrón de pelaje pueden aparecer en varias razas de gatos. Esto significa que pueden variar en tamaño, forma y características físicas, pero siempre mantendrán su encantador color naranja y sus patrones tabi. En relación con la salud, los gatos naranjas suelen ser animales bastante saludables y resistentes. Sin embargo, es importante llevarlos regularmente al veterinario para realizar chequeos y asegurarse de que se encuentren en buen estado de salud. También es fundamental brindarles una alimentación adecuada y mantenerlos al día con sus vacunas y tratamientos preventivos. Una curiosidad sobre los gatos naranjas es que la gran mayoría de ellos son machos. Esto se debe a que el gen responsable del color naranja está ubicado en el cromosoma sexual X y los machos tienen una mayor probabilidad de heredar este gen. Por ello, aproximadamente el 80% de los gatos naranjas son machos, mientras que solo el 20% son hembras. Por último, aunque su popularidad ha llevado a muchas personas a creer que los gatos naranjas son una raza común, en realidad representan solo alrededor del 5% de la población total de gatos. Esto hace que estos encantadores felinos sean aún más especiales y únicos. En resumen, los gatos naranjas son animales fascinantes y encantadores que cuentan con características únicas que los hacen destacar entre los felinos domésticos. Con su hermoso pelaje, personalidad sociable y amigable, y su inteligencia, estos gatos son excelentes compañeros para cualquier amante de los animales. Si tienes la oportunidad de compartir tu hogar con uno de estos maravillosos felinos, sin duda disfrutarás de una relación llena de amor y diversión. No olviden suscribirse a mi canal de gatos, Gatomanía, para no perderse ni un solo video lleno de diversión y ternura felina. Hagan clic en el botón de suscripción y activen las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades y recibir una dosis diaria de gatitos adorables en sus vidas. Los espero con ansias en Gatomanía.